Pero... Esa es la de las buenas tardes, y no me llaman por todos ustedes... ¡Ale, pues! ¡Rápidamente! ¡No se ha perdido el tema que dice por todos ustedes! ¡Sí! ¿Solores sabrosos para...? ¡Solores sabrosos para Dr. ¡Ale, pues! ¡ rozp! ¡Ale másожалуй! ¡Noá, pues! Me pido y el colegio, ¡no, colegio ¡No! ¡No! ¡Al … ¡Suscríbete!